Hola amigos, el día de hoy les vamos a enseñar a preparar unos deliciosos cupcakes, esta receta la pueden utilizar también para preparar el pastel de zanahoria, sin embargo en esta ocasión pues prepararemos nuestros cupcakes. Les voy a presentar los ingredientes en tres diferentes grupos conforme los vamos a ir mezclando y para esto voy a necesitar la ayuda de un ninja. Hola amigos, a mi me conocen como el ninja de la fruta y vengo a ayudar. Ok, necesitaremos... Una vez que hemos puesto todos los ingredientes secos, los vamos a mezclar y para eso necesito la ayuda de otro ninja. Hola amigos, yo soy el chef ninja y nos va a ayudar a mezclar. Adelante ninja, chef. Con mi palo ninja. Lo hacemos con cuidado para que no se derrame los ingredientes y después de un tiempo vamos a ingresar todos los líquidos. Ya que se han vuelto los ingredientes secos, ya vamos a poner los líquidos. Primero el aceite. Muy bien, chef. Gracias. Ya que se terminó el aceite, ahora vamos a poner los huevos. ¿Qué viene exactamente con la yema? Gracias, chef. Ya que pusimos esto, vamos a revolverlo. Revolvemos de manera envolvente, ¿verdad, chef? Sí. Para que se vaya integrando bien todos los ingredientes. El aceite y el huevo. Lo pueden hacer con la mano o con una cuchara. ¿Yo lo puedo hacer con la mano? No, no, no. No, no. Estamos haciéndolo bien ahorita con la cuchara sin ningún problema. Mira, aquí ya se está haciendo el pastel. Se está acumulando. ¿Tienes sueño, chef, o qué? No, es que me entró... Una basurita. ¿Sí? ¿Entró una basurita? ¿O una zanahoria? ¿En el ojo? No, como una pizquita de sal. Ah, una pizquita de sal. Muy bien. Bien. Ya está listo, chef. ¿Qué sigue ahora? Después de eso, vamos a poner... ¿Cómo se llama esto? Eso se llama nuez. Ya que está devuelto esto bien, vamos a poner la nuez y las pasas. ¿Una taza de nuez? Sí, una taza de pasas. La taza de nuez, ahí va. Ahí está devolviendo. Ya que se terminó, ahora vamos a poner... ¿Puedes echarle... ¿Ya lo podemos echar, no, chef? Sí, una taza de pasas. ¿A dónde? Para acá. Ah, yo pensé que me decía que pasaba a... No. Soy un chef y debe estar muy bien. Ok. ¿Quiere probarlo para ver cómo va el... Sí. ¿La mezcla? Siempre vamos a probar si está muy rico. Ok. Entonces, ya una vez integrados todos los ingredientes, podemos empezar la mezcla con la... Con la batidora. Sí. Para que se mezcle completamente. ¿Sí? Bien. Déjenme probarlo uno. ¿Sí? Poquito, poquito, poquito. Mmm. Está mega, súper delicioso. Necesito la ayuda de otro ninja. ¿Alguien dijo ninja? Sí, necesito la ayuda ninja. Ayúdame a batir. No, no importa. ¿Qué pasa? 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 Hola, amigos. Aquí estoy otra vez. Vamos a poner los cupcakes en el horno. Se podía hacer en unos 15 o 20 minutos. Esta mezcla, ¿para cuántos cupcakes nos sirve el chef? Para 30 cupcakes. Para unos 30 cupcakes. Muy bien. Ok. Bueno, ya se me está durmiendo el chef. Cuando estén listos los cupcakes, les avisamos. Hola de nuevo. Una manera de checar si los cupcakes ya están listos. Vamos a ver más o menos ahí. Al parecer ya están. Una manera de verificar que ya estén listos en el horno. Es picando la harina con un cuchillo. Y si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya están listos. Que no salga con harina todavía cruda. Podemos decir que ya están listos. Entonces vamos a proceder a sacarlos del horno. Y ahorita les enseñamos cómo quedan. Bien, para el betún vamos a necesitar una barrita de queso crema. Primero lo vamos a cremar con la batidora. Y después de que ya esté acremado el queso, vamos a echar azúcar glas. Una taza de azúcar glas. Aquí algo importante, si no cuentan con azúcar glas, es muy fácil. Solamente agarran una taza de azúcar de la normal y la ponen en la licuadora y se hace el azúcar glas. Entonces vamos a proceder a poner el queso. Y ahorita que esté acremado, continuamos. Bien, ya quedó muy bien la consistencia del queso crema. Y vamos a ir echándole poco a poco el azúcar glas. Ya que le echamos el azúcar glas de poco a poquito, lo podemos ir integrando al queso crema. Y vamos a batirlo nuevamente para que se integre completamente. Bien, ya quedó bien batido el azúcar glas con el queso crema. Algo muy importante que si ustedes compran el queso crema, regularmente lo tienen en el refrigerador. Y a la hora de batirlos debe estar a temperatura ambiente. Entonces si no tienen tiempo y ya compran el queso crema y está frío todavía, lo pueden batir así. Pero le pueden echar un poquito, unas gotitas de leche, le pueden echar un poquito de leche para que se pueda batir bien y agarre buena consistencia. Entonces ya que quedó bien batido, como ven está muy cremosito, se le echa las gotas de limón. Así está bien. Y batimos nuevamente para que se mezcle el limón. Bien, ya tenemos la mezcla hecha y pues ya la podemos preparar para ponerla a los quejitos, a los cupcakes. Podemos utilizar una de estas. Si ustedes tienen una... Si no tienen duya, pues usan la mía. No es cierto. Pueden usar una bolsa regular, una bolsa de plástico o una bolsa Ziploc. Pueden meterle la crema y le cortan en una esquinita. Se le corta y entonces ya se puede uno preparar los cupcakes, preparar el relleno. Voy a poner la mezcla en la bolsa y ahorita continuamos. Una vez que rellenamos nuestra bolsa de plástico, entonces después de hacer el orificio, vamos a decorar los cupcakes. El hoyo no tiene que estar tan chiquito porque si es muy pequeño vas a tardar más tiempo en decorarlo. Entonces entre más grande, pues más rápido terminas. Una forma es comenzar en un lado e ir dando vuelta al cupcake con tu mano que está disponible. Igual si tienes niños, pues ellos pueden ir aplastando la bolsa y tú darle vuelta al cupcake. Ahí está. Es una decoración muy sencilla, nada más es la parte de arriba del cupcake. Otra forma es que tú muevas la bolsa y es la siguiente. Entonces vas, si te equivocas, pues te devuelves. No hay ningún problema porque el orificio es grande, entonces queda uniforme. Entonces son dos opciones sencillas para decorar tu cupcake. Existe una opción muy buena que puedes elegir y ya que tus cupcakes estén fríos, los puedes meter en una bolsa plástica, en una bolsa ziplocky, sacar todo el aire. Los guardas en el refrigerador, se pueden quedar toda una noche y antes de decorarlos con el betún. Y eso sirve para que se acentúen los sabores y te quedan más ricos y la textura, pues es mucho mejor. Espero que les haya gustado este video, que siempre recuerden suscribirse y una manita arriba. Bye. Me despido, el ninja de la fruta. Me despido, el chef ninja. Y se despide el papá de los pollitos. Estos son los primeros pasos de mi bebé. Estos son los primeros pasos de mi bebé.